Nos desplazamos ahora hasta la localidad de Almodóvar del Campo, que también es uno de los grandes municipios de la provincia de Ciudad de Real, en solidaridad, ya que se volcó con el país de Ucrania en estos fatídicos momentos que nos tocan vivir. Lo que hace Escasordías era un lugar de culto en Almodóvar, con una capilla improvisada para la veneración a San Sebastián. Este mismo lugar ha cambiado los centros y ramos de flores por material de ayuda al pueblo ucraniano. El pueblo de Almodóvar del Campo, a través de las AMPAs de los colegios de la localidad y en colaboración con la Asociación Cultural de Vecinos de la barriada Pilar de Abajo y San Sebastián, pidió colaboración a la ciudadanía y la respuesta ha sido sorprendente. Como así lo explica la representante del AMPA de uno de los colegios. Gracias a todos los padres que han colaborado y a todos los puntos de recogida que hemos tenido en el pueblo, que hemos tenido que traer a este local de San Sebastián, que nos han dejado los vecinos para poder tener todas las cosas, porque ya no nos cabían en más en ningún sitio. Y han venido todos los vecinos de aquí a ayudar a poder recoger y a poder organizar toda la cantidad de cosas que tenemos, porque es impresionante la acogida que ha tenido. Y nada, todo el mundo ha aportado y se está aportando genial, todo el mundo. Los vecinos y vecinas de San Sebastián intentan siempre ayudar y estar al lado de las personas que más lo necesitan. De hecho, hace dos años, al suspenderse la Candelaria por motivos meteorológicos, decidieron donar todo el importe económico destinado al espectáculo pirotécnico, incluyendo cohetes, a la misionera almodovareña María José Carrero. Ahora han visto oportuno estar al lado del pueblo ucraniano. Les dije a ella que teníamos aquí el local para lo que hiciera falta. Hemos traído todo lo que se ha recogido, que se ha recogido muchísimo, muchísimo, y ropa buena, y ropa que le va a venir muy bien, porque es de invierno la mayoría. Y luego, lo que pasa es que ya lo que hace falta es mucho alimento, porque alimento, aunque han traído, no han traído tanto como ropa. Y nada más que voy a decir, que gracias a todas aquellas que hayan apoyado y que los tres colegios se están volcando sobre todo esto que está pasando y que se acabe pronto. Que igual que la pandemia nos está haciendo daño, nos está haciendo daño también esto mucho, y más a esta gente que tiene que irse de sus casas y abandonarlo todo. Todo lo que han tenido durante toda la vida, en un momento se les ha ido. Desde el consistorio, aplauden esta loable iniciativa por parte del colectivo vecinal y de los centros educativos, demostrando una vez más la generosidad del pueblo de Almodóvar del Campo. Pues esta tarde nos hemos montado aquí en el nuevo local del barrio de San Sebastián. Para hacer una colecta de productos que la ciudad de Almodóvar está entregando desde hace unos días. Para ello he contado con la colaboración de los vecinos del barrio de San Sebastián, en la cual hemos recogido alimentos, ropa, productos de higiene y otros tipos de productos muy necesarios para el pueblo de Ucrania. Y esperamos que a lo largo de estos días, porque tal y como el Ayuntamiento anunció, hasta el día 20 vamos a tener recogida de todo este tipo de productos y en fechas próximas también, sobre todo alimentos, el día 13 que tenemos la prueba del trail, que se celebrará aquí en nuestra localidad. Y con esto quiero a los 300 participantes que van a asistir, y como a aquellas personas que nos acompañan colaborando y viendo la prueba, de que puedan llevar alimentos no perecereros y poderlos entregar al pueblo ucraniano que también ha necesitado. Eso sí, sean o no del barrio e incluso del pueblo, están decididos a recoger todo tipo de alimentos, ropa, medicamentos y la aportación económica necesaria para paliar las consecuencias de una guerra que ha desolado la vida de tantas personas y el corazón del mundo entero. Pues como vecina del barrio también es un orgullo colaborar. Es un orgullo colaborar, aquí hemos estado toda la tarde empaquetando cosas, ayudándole a Isabel, que es la que lo ha recogido, y aquí estamos. Yo no soy ni del barrio, pero vamos, soy de otro barrio, pero he venido a colaborar porque me parece muy justo y necesario. Así que, y ha colaborado todo el pueblo, todo el pueblo en realidad. O sea, que muy bien, muy bien.